Bienvenidos al único lugar del mundo donde una pulmonía se espera con ansias locas. En Mazatlán, Sinaloa, una pulmonía es el servicio de taxi por excelencia. Surgen en 1965 por la necesidad de suplir a las arañas, carretones jalados por bestias que se utilizaban en ese entonces. Hagamos un viaje con don Javier Covarrubias en una de estas unidades con aire acondicionado por todos lados. Oye, ¿por qué le llaman pulmonías a estos carros? Según la leyenda, cuando recién salieron las pulmonías, en un carnaval, una señora mayor de la tercera edad le dijo a su nieto, hijo, no te subas en ese carro porque te va a pegar una pulmonía. Lo que más me gusta de Mazatlán es que es muy bonito, es muy hermoso. Yo me siento agradecido con el señor de haberme dado la oportunidad de haber nacido aquí en este puerto tan hermoso. Cuando vengas a Mazatlán, no pierdas la oportunidad de subirte a una pulmonía. Porque puedes apreciar mejor los paisajes. Y la verdad es un servicio muy, muy padre, que es muy típico de aquí en Mazatlán. ¡Suscríbete al canal!